Mi nombre es Diego Peña, soy profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá y hoy desde la Feria Internacional del Libro quiero recomendar este texto que encontré en la feria publicado por la Universidad del Valle de Jacques April-Nisset que se llama Urbanización y Violencia en el Valle es un texto muy interesante relacionado con el proceso de urbanización en el Valle del Cauca una región del país que es especialmente particular por el proceso de agroindustrialización que ha sufrido desde los inicios del siglo XX, ligado naturalmente a la producción azucarera y es un libro muy interesante porque nos cuenta los orígenes o lo que podríamos considerar los orígenes del proceso de urbanización en el Valle del Cauca y explica, se constituye como un insumo para explicar el proceso de urbanización y la forma como se produjeron los asentamientos no solamente vinculados a Cali, sino a municipios del Valle del Cauca que recibieron población migrante, producto no solamente de la agroindustrialización sino también de los problemas ligados a la violencia agrícola digamos bastante conocidos desde la década de los 50 en nuestro país Mi nombre es Janete Aleano, soy profesora del departamento de matemáticas y hoy yo recomiendo el libro Operadores no locales sobre los números pedádicos es una publicación en conjunto con profesores de la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional de Colombia y la UPTC, publicado por la UPTC es tal vez el primer libro en español que se tiene sobre números pedádicos donde se trabajan con diferentes formas, diferentes estrategias para ver ciertos problemas sobre las ecuaciones pseudo diferenciales de los números pedádicos pero también se muestran unas cuentas que no se encuentran en ningún otro libro que todo el mundo referencia, que parecen muy obvias pero pues que aquí queremos que sea un libro muy completo que sea dirigido a estudiantes de pregrado y prosgrado que están iniciando su investigación en el área, se los recomiendo